Su agrupación, la agrupación de Daniel Cuenca, maestro Rafael Guatarama. Hoy celebrando el cumpleaños con mi amigo Norbert, mi amigo Intercable. Saludos de persona a José Torres, todos los que nos acompañan esta noche. Gracias por haber venido a este franquillazo, nos estábrando con Cygrip. Gracias a nuestra amiga Judy Velázquez, la reina del limón peñanero. Aquí en los queridos, a nuestra amiga Judy Velázquez. Gracias por haber venido a escuchar mi programa de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, por Rítmica 101.5, su programa Expresión de Venezuela. Muchas gracias y hasta luego. Hay noche preciosa, esta noche de tu vida, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tu más íntimos amigos, que esta noche te acompaña, esta hora y desea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y desde la luna platear, brille su luz para ti, y luego adiós porque pase, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.